Cinema rinde homenaje a otra de sus leyendas inolvidables. Este viernes conmemoramos el natalicio de quien fuera la última de las grandes divas de Cuba. Rosita Fornés. Mira la labor del artista que se consagró como la reina de la sensualidad y elegancia latina. Disfruta. Se acabaron las mujeres. Es que veo en las caras de las chicas que no están conformes con que yo entre en la familia. Y más tarde, no me olvides nunca. Pero tú me dijiste que eras desdichado en tu hogar y que estabas enamorado de mí. Es una falta que no me perdonaré nunca. El 11 de febrero no te pierdas estas historias de una leyenda inolvidable. Cinema.